Música Me enborracharé, me enborracharé Por tu culpar, por tu culpar Por tus mentiras, por tus naciones, por tus engendros ¿Y dónde están estas poemas? Chicos, los años hay Por favor Chicos, los años hay Por tu culpar, por tu culpar, por tu culpar Chicos, los años hay Me enborracharé, me enborracharé Por tu culpar, por tu culpar, me enborracharé Me enborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tu culpar, por tu culpar, por tu culpar, por tu culpar, me enborracharé Por tu culpar, por tu culpar, por tu culpar, me enborracharé Por tu culpar, por tu culpar, me enborracharé Por tu culpar, por tu culpar, me enborracharé Por tu culpar, me enborracharé Por tu culpar, por tu culpar, me enborracharé Por tu culpar, me enborracharé Por tu culpar, me enborracharé Por tu culpar, me enborracharé